este terminal pues la vamos a energizar con 24 voltios el terminal que venía porque presentaba un daño no generaba video no encendía el terminal enciende correctamente no tenemos el password ni el usuario pero podemos indicar que el teclado se encuentra el touch genera pues los caracteres y está funcionando correctamente como no tenemos pues el usuario y el password no podemos ingresar a ningún menú pero esto nos indica que el terminal se encuentra bien hemos realizado pruebas por algunas horas y ya está estable